Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate... ¡Mallanero! Este debate llega gracias a Producto Sosua. Sosua alimenta tu lado auténtico. Cuando pensábamos que todos, que todas las especulaciones habían dicho los que podían ser candidato a la senaduría por el PRM, surge una sorpresa en el día de ayer que hoy queremos debatir si con él realmente el PRM retiene la senaduría por el Distrito Nacional. ¡Élo ahí! Pacheco deja abierta la puerta para ser candidato a senador por el Distrito Nacional. Ustedes saben, compañeros y compañeras todas, que el PRM ha estado haciendo una especie de lo que yo le llamo encuesta efímera. Lo tiran, lo nombres, y lo desaparecen. Encuentra a ver qué es lo que es. Entonces, la pregunta con Pacheco en la posibilidad de que fuera él el candidato a senador. ¿Pacheco sí le ganaría a Omar Fernández? ¿Sí o no? El dado de la suerte. Bueno. Dale, Enrique. Yo te digo una cosa. Pacheco ha sido muy consistente en la política y, aparte de eso, muy querido en el área de Cristo Rey y zonas aledañas. Un dirigente con una sonrisa a flor de piel todo el tiempo. Se mantiene así. Y yo creo que sería como un contendiente muy acertado para la juventud, el carisma y el charming de Omar Fernández. Me parece que sí. Que con Pacheco sí. Sí, con Pacheco como que sea. Con Pacheco retienen. Es un mate mate ahí. La senaduría. Sí. Correa. No se había mencionado a Pacheco en el momento del día que estuvimos hablando. Nunca nos pasó por la mente. Y yo creo que si la decisión definitiva es no llevar a Farideh, Pacheco es el mejor candidato. Porque en la 2 es más fuerte que todos. Más fuerte que todo. Más fuerte incluso, déjame, no, 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 no irme tan lejos. Pero más fuerte que todo el mundo en la 2. En la 2. Y la 2 se refleja mucho en la 3. Él tiene esa ventaja que yo creo que si alguien le puede hacer una competencia, porque para mucha gente Omar Fernández está ganado. Para mucha gente. Yo creo que si alguien puede competir fuerte con Omar y hasta ganarle sería Pacheco. Pacheco gana. Pacheco. Con Pacheco sí. Ivonne, con Pacheco sí. Con Pacheco sí. Con Pacheco sí. Ella es el jingle. Con Pacheco sí, papara. Con Pacheco sí, papara. Con Pacheco sí, papara. Claro que sí, claro que sí. O sea, creo que de... La senaduría está Pacheco. Bueno, los tipos están creativos. Atención, atención. Yo no sé para qué se pone donde Pacheco lo vea. Sigue y vos. Bueno, Pacheco, atención. Estamos volgando por ti, Pacheco. Yo sé por dónde va tú. Yo sé por dónde va tú. Pero sí, yo es un hombre conocido. Es un hombre que además goza de experiencia política de muchos años. Que uno más o menos ha visto. Digo más o menos porque tú sabes que a veces también se desvían el camino. Sin embargo, hasta ahora se ha visto un buen trabajo de su parte. Podríamos hacer un cambio. Pacheco, senador, Faride, diputada. Y es fácil. Nadie baja. Yo no recuerdo a nadie que haya bajado. Aquí no. Ser diputado es baja. Aquí no. De senador. Yo sí recuerdo. Aquí no. Aquí no. En otros países sí. No es baja de rango, pero baja de rango. Yo recuerdo. Pero aquí hay gente que han sido candidatos a alcalde, que luego han sido candidatos a diputados. Pero no en la generalidad. Está bien. Digo, pero hubo un candidato a la presidencia que en cierto modo bajó a parasítico, que fue Peña Gómez. Recuerda. No, no fue candidato a presidente. Bueno, en el 98 fue por la situación que se presentó. No, yo sé. Muchas veces. Fue coyuntural. Hay situaciones en algunos partidos políticos donde hay que sacrificar el peón para reservar la plaza, que hay muchos políticos que sí lo hacen y no tiene nada de malo. En el caso del señor Alfredo Pacheco, yo creo que tiene una experiencia política y un expertise político bastante extenso. Está sentado en la Cámara de Diputados desde el 2016. Humildemente. Humildemente. Un político de los que tiene una tasa de rechazo más baja y es querido no solamente en el PRM, sino también por compañeros de otros partidos. Pacheco es el que más veces ha sido presidente de la Cámara. Y él fue presidente de la Cámara en el 2003. Muchas veces ha sido presidente de la Cámara. Sí, verdad. Y presidente de la Cámara en la actualidad. Pacheco es una estrella de ser humano. Es una persona conciliadora, mediadora entre los compañeros de otros partidos, sin dejar de lado la defensa de sus convicciones y sus creencias. Es un tipo con una capacidad probada que yo creo que trancaría el juego feo. Se acepta esa candidatura a la Cámara de Diputados. Yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida fue poder ver un concierto de Rubén Blades sentado entre... ¿En Panamá? En Panamá. En Panamá. En Panamá. Que tú por un show no fuiste. ¿Qué fue? Porque se suspendió. Se suspendió. Se suspendió el de allá. Sí, porque él ama la salsa. No, no. Es uno de los que más sabe la salsa. Por eso se suspendió por COVID el de Rubén Blades y se movió de fecha y cayó una fecha que ya... Yo me senté entre Andrés Cico Van Der Hoor y Pacheco a tirarme un concierto de salsa. Dos al cero. Explicando cada canción de Rubén Blades. O sea, fue un documental. Un bailador y uno que no baila. Pacheco. Aquí, aquí. Con Pacheco sí se retiene la senaduría. Bueno, primero hay que esperar que Pacheco diga, ¿verdad? En el caso de que sí, estamos en su pueblo. Yo entiendo que con Faride se retiene. Esa es mi primera posición. Pero por supuesto que con Pacheco se gana. O sea, Isaura magistralmente dijo, Pacheco se lleva bien con todas las bancadas. O sea, el manejo que tiene Pacheco de las diferentes bancadas, porque es un tipo que respeta mucho. Un tipo que respeta, que le da el espacio a todo el mundo a hablar, le da la oportunidad a crecer, es un guía. A nosotros con los jóvenes, yo aún estando en otro partido, Pacheco fue fundamental. Para que yo aprendiera a ser diputado. Por las guías que te da, los entrenamientos que da desde la cámara. Y personalmente, al tener un vínculo con él, gracias a su hijo DJ Johnny, que éramos pana, Pacheco me aconsejó mucho. Pero por supuesto que sí. O sea, Correa también lo dijo. Todo el mundo de aquí ha dicho, cualidad de Pacheco. O sea, que eso es ni dudar. Pacheco gana. Pacheco. Pacheco muy humilde. Pero olé, olé. Muy buena onda. Mira, yo creo que es el momento de aterrizar. Nosotros estamos confundiendo la popularidad, el carisma y las redes con la intención a voto. Y le voy a poner varios ejemplos. Si usted entra a Twitter, que es donde más candela se da, y menciona al senador Felibautista, se lo como en vivo. Y ni Dios le gana a Felibautista en Solano. No, Dios le gana. Cuando usted menciona a Kimberly, si te va a Twitter, se lo como en vivo. Vayan a La Guayiga para que usted vean. Pedro Brand en La Guayiga no hay que ganar. Pedro Brand, no hay forma de ganarle. Yo creo que han confundido el carisma, la popularidad y las redes con Omar, que es la intención. Escúcheme, Alon. Me duele reconocer que tienes la razón. Escúcheme. Tienes razón, Jules. Si el PRM decide la senaduría del idito, hablo del partido. Si el PRM dice que quiere la senaduría, le gana a Omar con cualquier candidato. Paso a explicar por qué. Dios mío. Carolina está en el idito. Yayo está en el idito. David Collado está en el idito. Wellington Arnault. Wellington Arnault está en el idito. Roberto Ángel. Roberto Ángel está en el idito. Samuel Pereira está en el idito. Toda la fuerza, la potencia del PRM está en el idito. Si el partido se pone, no importa quién lleve. Yo simpatizo mucho y me gusta mucho lo de Omar y lo creo genial, pero no es verdad que la estructura fuerte de un partido que esté en la capital va a perder la senaduría. Yo creo que al PRM lo que le falta es elegir quién, pero con la estructura y la fuerza que tiene, no es verdad que Omar va a poder con eso. Entonces, por lo que tú te dices. Me encanta, Pacheco. Ojalá y fuese Pacheco. Pero si es Pacheco, 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 Pacheco Barre. Sí, como más. Entonces tú estás infiriendo que no es que el PRM le tiene miedo a la candidatura de Omar, sino que el PRM no quiere a Farid. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! El PRM no es el autor. No, no, no. Que no es el PRM. Yo digo, el PRM lo que le falta es elegir el candidato, pero le gana con cualquiera y con Pacheco mucho más. Y si le gana por cualquiera, ¿por qué no han dicho que es Farid? Y ya. Eso tiene que decirlo el PRM. No quieren entonces a Farid. ¿Cuál es la pregunta, Manolo? Con Pacheco. ¡Ya, ya! ¡Retenemos la plaza del distrito! Y ahora eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Es raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. ¿Cuál es la pregunta, Manolo Zuna? Si es Pacheco el candidato a senador por el PRM, retienen la plaza del distrito, ¿Opina? ¿Con Pacheco? Ajá. Sí. Ahí, ahí, ahí. Barre. Buen día. Y con Paride Barre también. No, no, no. Con Pacheco Barre. Buen día. Buen día. Ale. Señores, ese debate fue pagado por Pacheco. No, soy el gran poder. Al contrario. Al contrario. Yo nunca he visto a Pacheco en personas. Pautos polanco ni han pasado por aquí. Yo nunca he visto a Pacheco en personas. A Pacheco el cariño que le tenemos. Ya lo saben. En corto. A Pacheco se le quiere. No, 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 no. Pacheco es bueno. Bueno, ¿pa' qué? Pero es bueno. Bueno, ¿pa' qué? No, es bueno. Eh, Pautos polanco, yo te dije Pautos. Es puro cariño. Hello. Es complicado. Buen día, Mejano. Dale. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Nagüero. Se le ha dado más agua a Omar por las redes, pero en la intención de voto el PRM con cualquier candidato le gana. Mañanero, buen día. Buenas. Dale. Yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que dice el Nagüero. De hecho, aporto que el PRM le ha dado más fuerza a Omar Fernández con esa indecisión que tiene de seleccionar el candidato a la cena murida. Ey, pero Nagüero. Ey, Nagüero. Hay que dar esa expectativa en las redes y le ha dado como ese poder de decir que él es invencible. Ey, pero Nagüero, Omar Nagüero. Hello. Bueno, dale. Se cayó tan bien, se cayó tan bien, se cayó tan bien. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV, lo mejor del día, cuando quieras y donde quieras.